De repente con una mirada de misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas, confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas, te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro, cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura, te amo y de tu amor no quedan dudas Hola, bienvenidos a este nuevo día, en este día vamos a reflexionar sobre la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón Entonces los invitamos a que nos dispongamos Comenzamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Vemos al Señor que en este momento nos dé esa capacidad de recordar que Él es un solo corazón Y que en ese corazón que tanto sufrió y sufrió por mí y por usted Pues alcancemos a agradecer Y en la gracia alabarle por todos estos dones recibidos tan poco merecidos Y que seamos como ese Elías Que dormido bajo la sombra de un árbol Podamos estar cansados y acobiados Pero que sea el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que tiene un solo corazón Venga sobre nosotros Y nos dé la fuerza Para caer arrodillados ante tu presencia Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Y tu corazón solamente quiere decir Te amo, aquí estoy Y entonces como Elías en el desierto Yo me quedé dormido Y un ángel me levantó Y me dio de beber Para tener ganas de vivir Ya todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Ya nada parecía consolarme Pensaba tantas veces en partir Y arrodillado ante tu altar Te decía Señor, dime qué quieres de mí He pecado y no sé si me perdonas Ya no soporto seguir viviendo así Y entonces como Elías en el desierto Yo me quedé dormido Dormido bajo tu altar Y un ángel que te enviaste Desde el cielo Me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Y entonces como Elías en el desierto Tengo cansado Cansado y dormido Bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebe Que falta mucho por caminar Come y bebe Que falta mucho por caminar Vamos a seguir con el credo Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la diestra de Dios Padre todopoderoso Desde allí a venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Es momento también de que Lau, ya dije el nombre Pero ella nos va a contar Más o menos Pues de dónde eres A qué grupo perteneces Y bueno, aparte de eso Cuéntanos Qué ha hecho el Sagrado Corazón En tu vida Porque yo sé que Los que estamos aquí Es porque hemos tocado Esa experiencia de Jesús Que ha tocado nuestro corazón Y a la vez Hemos recibido Y hemos devuelto Esa mirada Hacia el Sagrado Corazón De Jesús Entonces cuéntanos Qué ha hecho Cuéntanos primero Quién eres Y luego cuéntanos Qué ha hecho el Sagrado Corazón En tu vida Bueno, Sebas, Dani Gracias por invitarme El día de hoy Y también a todos Los que nos están viendo Aprovecho para saludarlos Mi nombre es Laura Reyes Pertenezco a Apóstoles Y en este momento Pues también como en esa misión Que Jesús nos llamó Pues a formar esta comunidad Para responderles Qué ha hecho el Sagrado Corazón En mi vida Creo que hace poco También pensaba en algo Y es que una vez Una amiga me dijo Que Jesús es ese amigo Que nunca falla Y en él En él encontré De verdad Ese mejor amigo En diferentes momentos De mi vida En los que sentía Pues ese vacío Alguien que O no encontraba Alguien que me entendiera Completamente Y que me conociera En mi totalidad Pues fue cuando Me encontré con Jesús Aprovecho para contarles Un poco Hace diez años Más o menos Falleció mi mamá Mi mamá fue Ese pilar de fe Quien me presentó A Jesús Pero pues yo sabía De Jesús Pero no lo conocía Realmente Y fue hasta que Pues curiosamente Hasta que tenemos Esos momentos en la vida Que nos chocamos Con la realidad Y encontramos a Jesús De verdad Y no fue Sino hasta que ella Se fue a encontrarse Con Jesús Que yo me pude Encontrar realmente Creo que Ese era un poco Su propósito El que yo también Me pudiera encontrar Con Jesús Y para mí Ha sido Pues el Encontrar el amor Verdadero Y ese que Es el único Que puede llenar Mi corazón Después de perder A mi mamá Bueno de que mi mamá Falleciera Él fue el único Que pues llenó Ese vacío Y que de verdad Pues en quien encontré Alguien que me amara Completamente Entonces creo que Ese es un poco Pues lo que ha hecho El Sagrado Corazón En mi vida Yo Cada uno Diga su nombre Laura Dedico y consagro El Sagrado Corazón De nuestro Señor Jesucristo Mi persona Mi vida Mis actos Trabajos Y sufrimientos Para que en adelante Todo cuanto soy Y tengo Se emplee en su honor Amor Y veneración Es mi resolución Irrevocable Pertenecer a él Por completo Hacerlo todo Por su amor Y renunciar Con toda el alma A cuanto pueda Desagradar A este divino corazón Escojo pues Al Sagrado Corazón Por único objeto De mi amor Por protector De mi vida Por garantía De mi salvación Por apoyo Por apoyo En mi debilidad E inconstancia Por reparador De las faltas De toda mi vida Y por asilo seguro En la hora De mi muerte Oh corazón De amor En ti pongo Toda mi confianza Todo lo temo De mi debilidad Y malicia Mas lo espero Todo de tu bondad Consume todo Lo que en mí Puedes agradarte Y oponerse a ti Que tu puro amor Se grave tan profundamente En mi corazón Que jamás puedo olvidar Ni ser separado De ti Si yo te suplico Por tu inmensa bondad Que graves mi nombre Profundamente en ti Pues yo quiero Que toda mi dicha Y mi gloria Sea vivir Y morir En tu servicio Amén Santa Margarita María de Alacoque Rueda por nosotros Les queremos Reflexionar Acerca de la fiesta Litúrgica Del Sagrado Corazón La solemnidad Del Sagrado Corazón De Jesús Se celebra El viernes siguiente A la solemnidad Del Corpus Christi Casi todo Para sugerirnos Que la Eucaristía No es otra cosa Que el corazón Mismo de Jesús De aquel Que el corazón Cuida de nosotros De esta misma fecha La iglesia Celebra la jornada Mundial de oración Por la santificación De los sacerdotes Precisamente Fue un sacerdote El normando Juan Eudes Quien celebró Esta fiesta Por primera vez El 20 de octubre De 1672 Pero ya algunas Místicas Alemanas De la Edad Media Matilda De Magdeburgo Matilde De Jaquebor Y Gertrudis De Helfta Así como El dominico Beato Enrique Suso Habían cultivado Ya la vocación Al Sagrado Corazón De Jesús A la difusión Del culto Contribuyeron Las revelaciones Privadas Recibidas Por la religiosa Vistantina Margarita María Lacoque Margarita Pues vivía En el convento De Pará y Lemonia En Francia Desde 1671 Tenía ya fama De gran mística Cuando el 27 de diciembre De 1673 Recibe la primera Visita de Jesús Que quiso compartir Con ella Los sufrimientos De su corazón Rebosante De amor Por el Padre Y por toda la humanidad Del mismo modo Que los compartió Con el discípulo Juan Durante la última cena Mi divino corazón Está tan apasionado De amor Por la humanidad Que incapaz De contener En sí mismo Las llamadas Ardientes De caridad Deben difundirlas Te he elegido Para este gran proyecto Le dice El año siguiente Margarita Tuvo otras dos visitas En la primera Apareció el corazón De Jesús En un trono De llamas Más brillantes Que el sol Y más transparente Que el cristal Rodeado de una corona De espinas Y en la segunda Margarita Contempló a Cristo Resplandeciente De gloria Con rayos de luz Que salían de su pecho Y expandían Por todos lados Jesús les habló De nuevo Y le pidió Que comulgara Cada primer viernes De mes Durante nueve meses Consecutivos Y que se postrase En tierra En oración Durante una hora En la noche Entre los jueves Y los viernes Nacieron así Las devociones De los nueve viernes Y de la hora santa De adoración En una cuarta visión Cristo le pidió Que se instituyera Una fiesta Para honrar su corazón Y reparar Mediante la oración Las ofensas Que recibe De parte de Jesús Margarita también Recibió Una gran promesa De perdón Quien se acerque Dignamente A la Eucaristía Y comulgue Durante nueve meses Consecutivos El primer viernes Del mes Con espíritu De expiación Por las ofensas Cometidas Contra el Santísimo Sacramento Amando Honrando Y consolando Al corazón De Jesús Recibirá El don De la perseverancia Final Es decir Terminará su vida Con la gracia De los sacramentos Y de la remisión De sus ofensas A Dios Y al prójimo Y ya Pío Nono En 1856 Ordenó Que la fiesta Del Sagrado Corazón Fuera extendida Universalmente A toda la iglesia En 1995 San Juan Pablo II Instituyó En este mismo día La jornada mundial De oración Por la santificación Del clero Para que Jesús Custodie el sacerdocio En su corazón Gracias hermano Sebastián Yo creo que Jesús Se ha manifestado También De esta forma Como lo dice El hermano Sebastián En estas revelaciones Y que también El Sagrado Corazón Es revelador El misterio No es cuánto Se esconde Sino en cuánto Se revela Y así mismo Creo que esta fiesta Del Sagrado Corazón Es eso Se revela Cada día Conocemos más Porque es un misterio Que se muestra Y no sé Sebas y Lau Pero yo creo que La experiencia De vivir en el Sagrado Corazón de Jesús Es la experiencia Más mística De todas La contemplación Más que fijarse En un acontecimiento En un hito importante Es vivirlo En él Y para él Y así mismo Nos pasa en nuestra vida Porque La fiesta Se vive en el interior Tuví es una fiesta No sólo Con sus objetos externos O sus ritos externos Como lo puede ser En una obra santa O en la intimidad Sino que es Es ir más allá De lo que podemos ir Es ir a las profundidades De nuestro ser Y ese corazón Es el centro De nuestra vida Por eso Me parece muy particular Que ahora estemos pensando Y estemos en el día 21 Donde recordemos Todo porque al escucharte Y al hablar de esa fiesta En verdad Me hace pensar Que vivir con Jesús Y vivir la vida De su mano Es una fiesta Que a veces No lo vemos así Pero que realmente No hay alegría Más grande Que vivirla con Él Y a mí algo Que me llegó mucho De lo que leía a Sebas Es cómo Él se manifestó Y ese amor Que muestra por la Iglesia Creo que a veces No somos conscientes De la importancia De la Iglesia Y de lo que representa La Iglesia Y del amor Que tiene Jesús Por cada una De las vocaciones En la Iglesia Entonces Que todos somos parte De esta fiesta Todos los que conformamos La Iglesia Desde nuestra vocación Particular Estamos llamados A vivir esa fiesta Con Jesús Entonces creo que Eso es lo que Más me llamó la atención Como cada uno Sin importar Desde el lugar En que quiera Mostrarle ese amor a Dios Está invitado A vivir esta fiesta Que es una invitación Abierta para todos Y pues así mismo Nosotros Pues en nuestros colegios También Cada primer viernes De mes es sagrado Que también invitamos A ir a toda la comunidad De nuestro colegio Profesores Secretaría Y pues obviamente A nuestros estudiantes A vivir esta El primer viernes De cada mes Así como la promesa Que hizo Santa Margarita Y así mismo Pues queremos también Invitarlos a ustedes A que no vivan Solamente apasionadamente Este día El Sagrado Corazón Sino que a vivir también Estas promesas Que Santa Margarita También le hizo Al Sagrado Corazón Así es Ánimo Falta muy poco Estamos en este camino Y un camino que arde Como los discípulos De Maús Donde cada vez Tenemos ese corazón Que arde Y siente el deseo De conocerle No solo al partir El pan Sino también En poner nuestra mano En el corazón Sentir que vivimos Y que estamos En la fiesta más grande Que es la misericordia De Dios Y el deseo De que somos felices En medio de nosotros Sus hermanos Sus hijos Y el que es nuestro Padre Muchas gracias Rosario irresistible Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad Y hallaréis llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor, que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Benditares entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, ¿qué habéis dicho? Todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te amo. Con toda mi fe. Sé que eres fiel y por eso. Te amo. Te amo. Porque yo sé que me amas. Te amo. Más allá de mis palabras. Te amo. Porque te siento por dentro. Te amo. Te amo y como prueba de mi amor, solo quiero entregarte el corazón.